Listo familia humans, bienvenidos a todos estos espacios, a todos estos espacios donde les vamos a estar compartiendo como es única y exclusivamente por adquirir tu membresía, con la membresía que vas a ganarte tres estrellas que las puedes redimir por diferentes tipos de productos o gastártelas en viajes alrededor del mundo que recibes todo lo que son las cápsulas del pre lanzamiento que estamos iniciando de las MPG Caps que vas a ganar a tener toda la plataforma humans, que vas a tener todas las aplicaciones de Betterfly nosotros tuvimos una promesa de valor con cada uno de ustedes y es que por darnos el voto de confianza por ser parte de nuestra comunidad humans, lo que muchas empresas allá afuera te cobran cientos y cientos de dólares nosotros se los vamos a dar a ustedes totalmente gratis. Adrián, ¿qué necesito? lo único que necesitas es ser parte de nuestra comunidad, adquirir tu franquicia y listo. Ahora bien, nosotros hemos creado muy buenas relaciones en los últimos años y hemos hecho diferentes tipos de alianzas estratégicas y hoy les quiero compartir tres de ellas, tres personas que contactamos y que se pusieron a toda la disposición de nuestra comunidad con una intención. Muchos de ellos han sido profesores reconocidos en toda Latinoamérica por sus resultados y tres personas que les voy a comentar hoy, que les voy a presentar a continuación son digamos hoy la cara de un background de muchas personas que son expertos en inversionistas son expertos en inversiones en diferentes mercados. Los contactamos, pudimos cerrar esas alianzas, esas estrategias y los pudimos integrar a toda nuestra comunidad humans y hoy por hoy les vamos a lanzar a ustedes los horarios y mejor dicho, dejaré que ellos sean quienes les cuenten a ustedes las buenas nuevas. Entonces, tendremos en sala a tres personas, a Leo Marcano, a Mateo Restrepo y a Jay Olaya que nos estarán compartiendo todos los cursos que ustedes van a tener a continuación por el próximo año y cómo lo van a tener gratis simplemente por hacer parte de nuestra comunidad. Si están por acá chicos y pueden prender cámaras, por aquí ya están Mateo, Jay Olaya y Leo Marcano en nombre de todos los fundadores de humans, en nombre de toda la comunidad humans, les agradecemos. Sabemos que llevan varias semanas sin poder dormir, organizando toda la estructura, organizando todo el listado y las clases que le van a dar a toda esta comunidad y que la única intención de ustedes es que ellos desarrollen una habilidad que les permita ser libres en el tiempo. Entonces, en nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y por poner todo ese conocimiento hacia nuestra comunidad. Leo, quiero darte paso a ti primeramente para que después le des el paso a los demás traders de nuestra compañía. Muchas gracias Leo y bendiciones a todos. Miguel Adri, de verdad, mil, mil gracias por esta bienvenida. Familia, me encanta estar acá, o sea, para mí es una dicha completa estar acá con ustedes. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Leo Marcano, tengo 26 años, ahorita la ciudad de Bogotá. Llevo aproximadamente cinco años dedicándome al sector educativo, tres de ellos enfocados en lo que son todos los mercados financieros, enfocados en el mundo de los índices sintéticos. Y lo que yo les quiero compartir a continuación, les voy a compartir por acá pantalla y ustedes me van a colocar un número tres en el chat cuando la puedan ver para contarles rápidamente cuál va a ser ese enfoque mío a la hora de trabajar de la mano de todos ustedes. ¿Listo? Me voy a poner un número tres ahí. Perfecto. Muy bien. Ahora, les hablo un poco rápidamente sobre mi proceso, sobre algunos de mis resultados. Yo trabajé en el sector tradicional. Esperemos un segundo que esto nos está viendo bien. Lo voy a acomodar de nuevo. Y me van a colocar otra vez ese número tres. Perfecto. Yo creo que ahí sí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, les hablo rápidamente sobre mí. Les digo que he trabajado cinco años en el sector de educación. Dos de ellos fue en el sector tradicional, en temas comerciales y demás. Y me enfoqué en una pasión que es para mí enseñarle a las personas sobre lo que es el tema de las inversiones, sobre lo que es el tema de los sintéticos. Pero todo esto claramente arrancó con un proceso personal. Actualmente he sido reconocido frente a más de 3.000 personas por hacer retiros por encima de los 8.500 dólares en tan solo un mes. Sin embargo, para mí, el resultado propio no es lo que me define. Para mí lo que define la pasión real que yo tengo por todo esto y por todo lo que les voy a entregar a ustedes en nuestra plataforma y en nuestro sistema, lo que define para mí esto es los resultados que han podido tener las personas que trabajan en conjunto con esto que yo les voy a entregar a ustedes. A lo que tiene por nombre Club de Traders, básicamente lo que hemos podido es crear una cantidad de historia de éxitos increíbles. He formado a más de 500 personas de forma directa o indirecta gracias a este curso y a estos módulos que yo les voy a entregar a ustedes. Y acá yo lo que le quise poner, básicamente son algunos de los resultados de algunas de las personas que han podido beneficiarse gracias al Club de Traders. O sea, la verdad, yo les quisiera poner todas las historias acá, porque no me entrarían en una diapositiva, no sería estético, no se vería bien. Y acá se los voy a poner solamente para que ustedes los lean, para que ustedes los puedan ver. Mi primer retiro, primero de la izquierda, Alison Medina, personas reales. Aquí no hay primos a los que les estoy pagando para que me pasen un pantallazo, sino que son cosas reales. Primer retiro después de empezar a operar hace una semana en mi cuenta real. Esta persona retira 200 dólares. Siguiente persona, Geraldine. Hola, chicos, les comparto acá un poco sobre mis resultados, la dedicación y la paciencia si paga. Esta persona nos muestra su MetaTrader, nos muestra un retiro de 100 dólares. Entonces, esto para mí no tiene precio. Lauren nos muestra por acá, en la noche de trading. Y esto fue hoy, realmente me siento muy feliz, porque cuidando a mi hermana, que está enferma, mientras vemos una película, puedo estar tranquila y estar presente con ella. Todos los días, me repito, no es cuánto gano, sino cómo lo gano. Y por último, acá tenemos a Juan. Juan es una persona particular en esta historia. Lo quise poner acá porque él, al igual que yo, es venezolano, él está en Venezuela, gracias a un espacio operativo que tuvimos, él pudo hacerse tan solo 75 dólares en una sola operación, en cuestión de minutos. Y para mí esto es mágico. Y te comento el tema de que él es de Venezuela, al igual que yo, porque la verdad, 75 dólares en Venezuela es algo que no te pagan ni en un salario mínimo, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, porque, de hecho, el salario mínimo ya son como 20 dólares. Yo poder portar este conocimiento y estas bendiciones hacia las personas, para mí es una dicha completa. Ahora bien, ¿qué pasa? Leo, pero no entiendo. ¿Tú qué traes? ¿Traes señales? ¿Traes una historia? ¿Nos vas a compartir ideas para que las copiemos y las peguemos? ¿Todas las anteriores? Pues yo lo que te voy a compartir es algo en lo que llevo trabajando, estructurando y probando más de un año. Y con lo que yo te voy a enseñar, que ya te voy a compartir a continuación, yo te puedo decir algo a ti. Y es que tú no solamente vas a aprender a copiar señales, tú no vas a aprender nada más a apalancarte de los resultados de alguien más. Tú vas a aprender a hacer trading por ti mismo. Tú vas a aprender a generar un análisis por ti mismo. Tú vas a aprender la habilidad por ti mismo, que dependa de ti, que tus resultados dependan de ti. Que al igual que las personas como yo, o cuando trabajé en un empleo y decidí ya empezar a dedicarme y a que mis resultados solamente dependieran de mí, yo quiero, y te voy, es a transmitir las herramientas correctas para que tú seas capaz de tener los mismos resultados que yo y ojalá hasta mejores. Y en eso es lo que me voy a enfocar. Y en eso es lo que vamos a trabajar. Y eso es lo que te vamos a entregar en Humans. Y a lo que te dije, que lleva por nombre, Club de Traders, y me siento muy orgulloso y me siento muy feliz de poder decírtelo, porque como te digo, llevo más de un año trabajando en esto, más de un año pensando en qué entregarte, y te voy a entregar 20 módulos, en donde tú, sin saber absolutamente nada de trading, si eres un Leo de hace tiempo, en el que no sabía, lo único que sabía de trading es que había gente que ganaba plata con eso. Si tú eres al igual que yo, o si empezaste al igual que yo, tú vas a poder, desde un punto básico, desde saber qué es una vela japonesa, qué es una estructura de un gráfico, hasta un punto supremamente avanzado, en donde tú serás el único que determine tus resultados. 20 módulos que te voy a entregar con todo el amor, y estoy 100% seguro que si le das el enfoque, la disciplina y las ganas posibles, vas a tener un resultado increíble, y eso es lo que te vamos a brindar, gracias al club de traders. Listo, gracias a Humas, gracias a nuestra comunidad, y gracias a todo esto que te vamos a brindar, que realmente es muy chistoso, porque nosotros cobrábamos por esto, por esto cobrábamos, y nosotros te lo vamos a entregar a ti totalmente gratis, solo por pertenecer a nuestra comunidad, para que entiendas que una de las habilidades que maneja más abundancia en el mundo, también puede manejar tu propia abundancia. ¿Listo? Ahora, esto es lo que yo quería compartirte, tómele pantallazo, tómele foto, y simplemente pregunte, anote por ahí, ¿qué puedo hacer yo para tener acceso a este plan? ¿Qué puedo hacer yo para tener acceso al plan que ya vas a conocer? Porque no solamente vas a tener esto, vas a tener muchísimo más. ¿Qué puedo hacer yo para formar parte de nuestra comunidad? Eso es lo que tienes que preguntar en este momento, y ahora sí, quiero darle el paso a una persona que mire en familia. Si a ustedes les emociona esto como a mí, si a ustedes les emociona este plan de estudio que yo les voy a compartir, ustedes no tienen una idea de lo que me emociona a mí y lo que deberían sentir ustedes al poder yo co-crear con esta persona que les voy a presentar. Es una persona que puedo decir firmemente que ha tenido muchísimo impacto durante todo mi proceso como trader, durante parte de mi proceso como trader. Es una persona que lo considero un mentor, que lo considero un amigo, y me encanta poder decir que hoy en día vamos a co-crear el mejor sistema de trading en el mundo. Entonces, quiero que por favor, en ese chat, recibas con muchos siete, que para nosotros son aplausos virtuales, tú solamente pon siete, no tan solo pon números, al próximo orador de esta noche, a nuestro gran top trader reconocido a nivel internacional, el gran Jay Olaya. Jay, si estás por ahí, mi hermano, la sala es toda tuya, y qué dicha estar acá contigo. Gracias, gracias a todos, gracias por este tiempo. La verdad, venía esperando mucho un momento donde realmente le pudiéramos agregar valor a las personas sin tener que cobrar un sobre ticket o un ticket muy alto por un servicio que realmente hoy en día se enfoca más en aportar valor a las vías. Más que mostrarte mi pensión educativo, quiero dar un agradecimiento público a toda la comunidad Humans, a su fundador Juan José Colorado y a cada uno de los fundadores que han permitido que podamos estar aquí, que podamos a través de ello tener la oportunidad de poder entregar ante ustedes este sistema de trading, porque realmente lo que vamos a hacer junto con Mate, junto con Leo, va a ser realmente algo que llevaremos a otro nivel, porque en todo este tiempo, ya todos ustedes saben que compartimos mucho la anterior compañía, pero de un año para acá, donde no estuve dentro de esta empresa, he tenido la oportunidad de crecer de muchas maneras y sobre todo en mi salud, en mi espiritualidad, en mis cosas más oscuras, he podido limpiar muchas cosas de mi vida y hay algo que me hizo mucho sentido y es que nosotros debemos construir al trader, ¿ok? nosotros debemos construir al trader, ¿por qué? porque cuando tú y yo estamos en el mercado de valores, en el mercado donde nosotros vamos a operar, me gustaría saber antes de proceder, ¿quiénes son rentables 100% que me demuestren? hey, tengo un año retirando, mi efectividad está por encima del 75%, no fallo, ni un mes en negativo, y me doy cuenta que el chat está completamente quieto, ¿por qué razón? porque en el trading, el 90% de las personas pierden, ¿por qué pierden? porque no tienen la educación, en sus hábitos, en su mentalidad, en todo lo que significa tomar posibilidades positivas para mi propio crecimiento, a lo largo del tiempo, en estos nueve años que llevo en la profesión, tuve la oportunidad de generar una certificación por bolsa, estoy apto para trabajar en bolsa de valores, sin embargo, siempre opté por tener academias independientes, hasta que llegué a las empresas de network marketing, y pude educar, después de ello, me di cuenta, lo que les venía diciendo, es realmente lo más fuerte, yo tuve una quiebra emocional, donde estuve quebrado, muy fuerte, fue muy grave lo que me sucedió a nivel interno, a nivel emocional, casi no me paró de ello, yo no quería ni siquiera recibir el año nuevo, para serles muy sinceros, ¿por qué razón? Porque fui fracturado en mis emociones, y cuando me di cuenta que mis emociones fueron fracturadas, empecé a buscar ayuda, empecé a contratar mentores, a pagar personas que me enseñaran, cómo podía sacar literal las porquerías, o los temas mentales que no me dejaban avanzar, y cada vez que yo iba a mi operativa, a aplicar mi misma estrategia, perdía, volvía, perdía, volvía, perdía, ¿por qué? Porque el trader no estaba bien, así que, junto conmigo, van a tener unos espacios, que se llaman mentalidad take profit, mis espacios de mentalidad take profit, vamos a buscar eso, que tengas una mentalidad, que tome ganancias, mentalidad take profit, significa eso, tomadores de ganancias, vamos a tomar, a tener una mentalidad realmente ganadora, y con mi experiencia, que espero que sea suficiente, para bendecirles en su crecimiento, y en su conocimiento, podamos, puntos, de manera gratuita, junto con estos dos clacks, sesiones, día tras día, en mi caso, nos vamos a conectar, 8 de la mañana, van a tener 18 sesiones educativas, donde dos veces por semana estaré educando, tendremos unos espacios adicionales, que ya Mate les va a enseñar, y también, el espacio mentalidad take profit, mentalidad take profit, semana tras semana, vamos a tener este espacio, los días miércoles, 9 de la noche, y, he podido ver, que a través de mentalidad take profit, en el anterior entorno, donde me encontraba, pude desarrollar, muchas personas, y he visto, como personas, han empezado a cambiar su mentalidad, a través de sus hábitos, a escoger mejores posibilidades, y claramente, eso se refleja, en su vida económica, así que, muchas gracias, estoy muy emocionado, estoy muy feliz, las viejas glorias pasadas, Leo, Mate, tenemos que marcar historia, yo estoy 100% cargado de energía, con un hambre de éxito, que, que no tolero en mi cuerpo, porque voy a hacer algo, más poderoso, de lo que fui antes, porque primero lo hago por mí, por amor propio, porque me amo demasiado, y quiero que, de tanto amor que tengo, que tanta pasión que tengo, y tanta educación, y bueno, y todo lo que yo he podido aprender, poderlo entregar, a todos ustedes, les amo y les bendigo, Mate, los micrófonos son tuyos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Excelente, Jay, muchísimas gracias, hermano, por ese espacio, por esa oportunidad, de contarnos un poco, de tu experiencia, a Leo, también estoy muy, muy feliz, y agradecido, por estar acá, créanme que, todo esto lo hacemos, con muchísimo amor, todo esto lo hacemos, desde nuestro propósito, que es realmente, como darle un beneficio, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hemos construido, y que todos nosotros, podamos aprender, así que yo quiero, que pongan muchísimos, siete en ese chat, por dos grandes seres humanos, por dos personas, que realmente, vienen a aportar, muchísimo valor, a todo ese sistema, pónganme en eso, se estalló el chat, así es, así es, así siempre, siempre, siempre agradecidos, siempre agradecidos, así que muchachos, familia humans, me presento, mucho gusto, mi nombre es Mateo Restrepo, tengo 28 años de edad, soy abogado de profesión, llevo tres años, metido todo el tema, cinco años, con negocios digitales, tres años, metido con el tema, de inversiones, y el trading como tales, así que me siento honrado, y me siento muy feliz, de poder estar acá, de que me hayan, permitido compartir, este espacio, con todos ustedes, y también, quiero darles las gracias, a los fundadores humans, porque sin ellos, esto no hubiera sido posible, gracias a ellos, que nos dieron el aval, para poder participar, y tener estas sesiones, que les voy a compartir, porque créanme, que lo hacemos de todo corazón, aquí nadie está buscando, una remuneración, aquí nadie está buscando, nada de eso, simplemente tenemos, un propósito unidos, y es poder compartir, y todo lo que nosotros, hemos aprendido, poder ser enseñar a ustedes, para qué, para ahorrarles tiempo, para cinco años, de trading, tres años de trading, y yo estoy seguro, que ya lleva, casi ocho años, de trading, todos esos años juntos, los modelamos, para crearles, un sistema a ustedes, para que su trading, pueda verse más reflejado, en todo esto, ahora, frente a todo esto, yo siento que, hay que decir, y es que, para mí el trading, realmente, cambió mi vida, en el sentido, desde la parte interna, yo tuve un tiempo, en mi vida, donde, no tuve muy buenos resultados, en trading, donde me frustraba mucho, donde me estaba yendo mal, pero entendí un concepto, y es que, el trading, es un reflejo, de tu vida interna, cuando, cuando tú conoces esto, te das cuenta, de que primero, tienes que verte tú mismo, para que tu trading, pueda verse mucho más allá, cuando yo empecé, a mejorar mis hábitos, cuando yo empecé, a mejorar mi disciplina, cuando yo dejé de procrastinar, cuando me empecé, a concentrar, empezó a cambiar mi vida, no solamente, en la parte externa, también en la parte interna, y lo que es el trading, así que, esa parte es súper importante, y créanme, que todo lo que nosotros, vamos a compartir aquí, con todos ustedes, se van a tocar estos temas, porque para nosotros, es muy importante, que también puedas tener resultados, en tu parte financiera, pero que gracias al trading, tu vida, pueda girar, literalmente, en 180 grados, porque el trading, es una de las mejores profesiones, si realmente, tú le metes la disciplina, y las ganas, que se puede hacer, y por eso, nos unimos, por eso, creamos todo esto, para que ustedes puedan aprender, y realmente, puedan llevar sus traders, a tener resultados ordinarios, a tener unos resultados extraordinarios, así que, les voy a compartir pantalla, ya estamos preparados, para mostrarles, todo este sistema, que preparamos para todos ustedes, y que estoy completamente seguro, que lo van a aprovechar, al 100%, porque está comprobado, que si ustedes, disfrutan esto, que si ustedes lo hacen en serio, y se comprometen, su vida tranquilamente, en 6 a un año, puede cambiar completamente, en su trading, así que les voy a compartir pantalla, y me confirman, por favor, si, lo pueden ver, regálemelo acá, confirmar, y el chat, si lo ven, super, excelente, perfecto, entonces, bienvenidos, bienvenidos, al sistema Trading Humans 2.0, realmente, hemos venido planeando, este sistema, por mucho compromiso, con muchísimas garantías, para que ustedes puedan tener, todos los días, literalmente, espacios educativos, operativas, y demás espacios, que queramos para todos ustedes, lo primero, que hay que saber, es que Humans, pensando en que realmente, todos los socios, que formen parte, de la compañía, que formen parte, de nuestra comunidad, tengan una experiencia, premium en su trading, tengan una experiencia, premium, y como ya lo había dicho, nuestro socio, y fundador de Humans, Adrián, ustedes puedan pertenecer, a toda esta parte, de inversiones, por un año, por un año, ahora, principalmente, ¿qué mercado abarcaremos? El mercado, que vamos a abarcar, en el momento, es el mercado, de los índices sintéticos, ahora, abajo dice, Coming Zoom, porque próximamente, estaremos hablando, a ver si involucramos, otro tipo de mercados, por el momento, vamos a estar, 100% concentrados, en el mercado, de índices, intelectos, listo, primera parte, que les quiero comentar, primera parte, que quiero que sepan, ahora, segundo, clases operativas, por Dios, vamos a tener, clases operativas, todos los días, todos los días, de hoy, a las 8 de la mañana, que ya está vinculado, nuestro educador, Jay Olaya, que va a estar compartiendo, de las 8 de la mañana, con todos los alumnos, que se conecten a sus sesiones, y también, vamos a estar, Leo y yo, y en el tema, de las 7 de la noche, 7 de la noche, estas clases, operativas, sin darle, mucho tiempo de espera, iniciamos, este próximo, lunes, de corrido, ya nos vamos derecho, ya no hay nada que hacer, aquí ya empezamos, y literalmente, firmamos un pacto, de sangre, por así decirlo, donde vamos a conectarnos, todos los días, con ustedes, para que ustedes puedan tener, literalmente, un crecimiento, en su training, entonces, desde este punto, les recomiendo, que empiecen, a gestionar sus cuentas, para recargar, porque venimos, con muchísima hambre, de entregarle lo mejor, a ustedes, primera parte, clases operativas, segunda parte, clases educativas, claro que vamos a tener, clases educativas, vamos a tener, clases educativas, los martes y los jueves, mismo horario, mismo horario, listo, 8 de la mañana, 7 de la mañana, ya obviamente, los traders, que estén ahí, se dispondrá su tiempo, para dar clases operativas, y además, dar la clase educativa, que es muy importante, porque nada nos sirve, entregarles a ustedes, el pescado, si realmente, no les enseñamos a pescar, aquí la intención, que con los cursos, que Jay y Leo, van a entregarles, ustedes puedan aprender, esta linda profesión, por ustedes mismos, entonces, martes y jueves, 8 de la mañana, y 7 pm, pensamos en estos dos horarios, claramente, porque sabemos, que hay personas, que trabajan, y tal vez no se puedan conectar, a las 8, pero a las 7, van a estar completamente disponibles, para que se puedan entrar, listo, ahora, van a ser los traders, Leonardo Marcano, y Jay Olaya, que van a editar, las clases, literal, que nos va a tomar, aproximadamente, dos meses, donde ustedes, van a poder aprender, esta profesión, iniciamos, iniciamos, este próximo martes, 29 de octubre, así que vayan tomando agenda, vayan poniendo, en sus, en sus calendarios, anotadísimo, roca, para que ustedes puedan aprender, toda esta profesión, listo, tercer espacio, Mentaliactic Profit, un espacio, que ha sido creado, por Jay Olaya, de hace mucho tiempo, y que tiene, una garantía increíble, para que este espacio, puedan estar con él, personalmente, en el Zoom, y les puedan preguntar, y él con mucho gusto, les va a responder, toda la parte, además, les va a llevar a que su mentalidad, porque aquí, hay que entender, el trading es 90% mentalidad, que los va a llevar, para que ustedes, puedan tener los resultados, que realmente merecen, va a ser todos los miércoles, a las 9 pm, todos los miércoles, a las 9 pm, inicia, este miércoles, 30 de octubre, iniciamos, este miércoles, 30 de octubre, listo, ahora, otro espacio, otro espacio, querían más, les vamos a dar más, pregúntale al trader, este espacio, está dedicado, para que tú, cuando tengas, tus sesiones operativas, cuando tengas, tus sesiones educativas, puedas conectarte, a este espacio, para hacer, las preguntas, a nosotros, y nosotros, vamos a coger, las que más se repiten, para poder responderlas, a ustedes, y que ustedes, puedan tener, esa visión, de lo que nosotros, podemos transmitirles, mediante preguntas, nosotros vamos a responderles, listo, vamos a tener, por mes, dos sábados, pues como tales, a las 12 pm, 12 pm, para que se agenden, de una vez, los traders, vamos a hacer, Mato Restrepo, Leonardo, y Jai Olaya, listo, listo, cuando iniciamos, iniciamos, el próximo sábado, no este, el que viene, el sábado, 2 de noviembre, empezamos, con pregunta, de al trader, listo, ahora, y para darle, estos candela pura, estos son los espacios, que más me motivan, que más me emocionan, porque aquí es donde, los traders, nos conectamos, para entregarles, una maratón, una maratón, de trading, de aproximadamente, hora, hora y media, dos horas, donde, vamos a estar pendientes, al mercado, y les vamos a entregar a ustedes, las operaciones, que nosotros consideremos, que son estables, y que puedan ustedes, generar un buen provee, así que, haciendo un buen análisis, vamos a tener todo esto, ahora, lunes, cada 15 días, van a ser los lunes, cada 15 días, a las 9 pm, ¿cuándo iniciamos? ¿cuándo iniciamos? este lunes, este lunes, vamos a tener, nuestra primera maratón, y literal, vamos a inaugurar, este sistema, pues pucha, como Dios manda, empezando con una maratón, y que claramente, unas operativas anteriores, entonces, muy pendientes, a estos espacios, porque realmente, vamos a aportar, muchísimo valor, y estamos, como les dije anteriormente, con muchísima hambre, de que ustedes puedan generar, un profit, y que ustedes, a final de mes, gestionando, su cuenta, obviamente, con su gestión de trading, que se las va a enseñar, Jay y Leo, vamos a tener estos espacios, vamos a salir muy pronto, ¿listo? Este es maratón de trading, para que se vayan agendando, y por último, un espacio, que realmente, me llena de emoción, porque, es un espacio, donde los incluye, de una manera muy directa, a todos ustedes, y es, cuna de traders, este espacio, lo diseñamos, para los futuros traders, para las personas, que tengan un propósito, que quieran compartir, que quieran enseñar, que quieran estar, en estos espacios, y es aquí, donde cada dos meses, vamos a evaluar, el rendimiento de tu trading, y si cumples, con ciertas características, podrás ser parte, de nuestro sistema, podrás ser parte, de nuestro sistema, que además, vamos a evaluar, y que obviamente, es importante, porque aquí, queremos sacar, nuevas estrellas, nuevas personas, generando una rentabilidad, del 80, 85%, y que ustedes, puedan estar aquí cómodos, y generando también, aportando valor, a todo ese sistema, en estos momentos, somos 970 personas, y me llena de orgullo, porque yo estoy, completamente seguro, que de esas 970 personas, van a salir, las próximas estrellas, en el tema, de inversiones, así que, este tema, me apasiona muchísimo, y estoy completamente seguro, que vamos a sacar, muchas historias de éxito, con todo esto, que vamos a hacer, ahora, preguntas, será que estos cursos, o clases educativas, se van a grabar, sí, se van a grabar, y van a estar, en la plataforma, Humas 2.0, 2.0, que ya próximamente, se va a lanzar, todos los cursos, van a estar grabados, y van a estar montados, en la plataforma, y lo único, que tú tienes que hacer, es pertenecer, a nuestra comunidad, para que puedas, tener como tal, tu usuario, y contraseña, para pertenecer, a la plataforma, Humas, ahí vamos a tener, todos los cursos, y los vas a poder repetir, las veces que tú quieras, hasta que se te quede claro, la clase, que impartimos, así que, esto me llena muchísimo orgullo, pónganme un 7 en ese chat, si realmente, les emociona, este sistema, si realmente, ustedes sienten, que pueden pasar, de tener resultados, ordinarios, a resultados, extraordinarios, con todo este sistema, y lo mejor, esto es un valor agregado, únicamente, únicamente, porque hagas parte, de la comunidad, Humas, una comunidad, que realmente, te quiera aportar a ti, que pensamos, en ti, y que claramente, queremos que tú, tengas unos resultados, así que, esta parte, es todo el sistema, que les queremos compartir, próximamente, lanzaremos más noticias, porque créanme, que esto no es únicamente, solamente es esto, vienen más cosas, estamos planeando más cosas, y queremos que ustedes, se tienen la mejor información, así que, Adri, si estás por aquí, te quería pasar, ya la palabra. Claro que sí, estoy acá, y sorprendido, realmente, muy agradecidos, con ustedes nuevamente, y para toda la comunidad, Geomans, recuerden, si esto es lo que hemos logrado, y lo que estamos desarrollando, en tan solo dos semanas, solo imagínense, lo que vamos a lograr, en 90 días, y lo que vamos a tener, en 90 días, porque se vienen, muchas más noticias, solo que nosotros, somos prudentes, y les vamos dando, de a poquitos, de a poquitos, pero la próxima semana, también les tenemos, una noticia espectacular, impresionante, para que ustedes, no solo ganen, del mercado, de los mercados financieros, sino de lo que muchas personas, allá afuera, también están ganando, ahora, tu única tarea, tu única intención, en este momento, es que hagas historia, con nosotros, que el día de mañana, te estemos celebrando a ti, que estés en Dubái, con nosotros, estamos prontos, a lanzar otro viaje, y no puedes perderte, estar en ese viaje, recuerden, nosotros apenas, estamos en el pre lanzamiento, ahorita, nadie tiene rango, ahorita, nadie tiene posición, ahorita, nadie tiene nada, pero después, del 15 de noviembre, nos vamos a dar cuenta, quiénes realmente, estábamos trabajando, así que, tienes 20 días, un poco más, para que hagas historia, y tu nombre, está escrito, en los libros, de las personas, que iniciamos este movimiento, y que en 5 años, cuando estemos recordando este momento, digan, yo estuve ahí, no fui solo primero, sino pionero, del movimiento más grande, de toda Latinoamérica, y eso depende de ti, que te pongas los pantalones, y que salgas a trabajar, recuerde, Dios no bendice vagos, pero también, Dios no se queda, con el trabajo de nadie, así que hagámonos merecedores, y no necesitados, Leo, Jay, Mate, muchísimas, muchas gracias, también muchas gracias, a los fundadores de Humans, a nada más y nada menos, que nuestro CEO, Juan José Colorado, a Jay Sánchez, a Daniel Cardona, a Camilo Osa, a Isa Osorio, Valentina Rodríguez, gracias por proporcionar, estos espacios, para toda nuestra comunidad, muchas, muchas, muchas gracias fundadores, bendiciones a todos, chao, chao. Si usted no hace parte, del proyecto, quedó muchas personas ahí, contáctese con la persona, que lo invitó a este espacio, y él ya te va a decir, cuál es el proceso a seguir, para que puedas ser parte, de nuestra comunidad, bendiciones a todos, chao, chao.